viernes primera semana de cuaresma maltratar a la persona es grave requiere reconciliación urgente mateo 5 del 20 al 26 ve a reconciliarte con tu hermano yo se lo digo si no hay en ustedes algo mucho más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados no matarás el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio pero yo les digo si uno se enoja con su hermano es cosa que merece juicio el que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el tribunal supremo si lo ha tratado de renegado de la fe merece ser arrojado al fuego del infierno por eso si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con su hermano después vuelve y presenta tu ofrenda trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras vas todavía de camino al juicio o prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel en verdad te digo no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo en primer lugar para pertenecer a la comunidad del reino es preciso ir más allá del legalismo de los fariseos jesús quiere que llevemos la ley a su plenitud que vayamos más allá de la ley y los profetas la persona humana es sagrada y merece profundo respeto por eso no basta con no matar es preciso que tomemos conciencia también de la gravedad de todo lo que daña al hermano como insultarle enojarse con él calurlearle él quiere sobre todo la reconciliación y pide que sus discípulos asuman la iniciativa para reconciliarse cuando surge un conflicto de modo que dice él si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano después vuelve y presenta tu ofrenda una reconciliación regida por el amor y la misericordia que va más allá de la justicia legal es más importante que el sacrificio que podamos ofrecer a dios ante el altar en segundo lugar jesús pide a sus discípulos en conflicto que prefieran las soluciones dialogadas y que alcancen acuerdos a los juicios legales que generalmente llevan a la perdición trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio o prefieres que te entrega el juez y el juez a los guardianes y que te encerrarán en la cárcel ha de buscarse acuerdos y consensos que si bien suponen renuncias a ciertas posiciones consiguen conciliación de intereses diversos para el bien del conjunto la vida en plenitud está marcada por el amor y hacia esa dirección jesús reconduce los mandamientos nuestro deber es pues no sólo no matar ni maltratar con palabras sino aún más amar al enemigo sin menoscabar nada su dignidad en tercer lugar a través del profeta sequiel el señor nos hace una llamada a que asumamos la responsabilidad personal y no achacar las culpas a los antepasados ya que nuestro actuar tiene sus consecuencias pero lo que dios quiere en definitiva es que el malvado se convierta de su camino y viva dios sólo quiere dar vida con tal de que vuelva a su alianza pero cuando el justo se aparta de su justicia y comete él la maldad él mismo se condena ya que se sale de esa alianza para jesús la persona humana es sagrada merece por tanto un profundo respeto maltratarla es algo grave la destrucción de una persona no se hace sólo con un cuchillo o pistola sino la mayoría de las veces con humillaciones desprecios palabras hirientes expresiones de resentimiento odio o venganza revisemos nuestro lenguaje y las actitudes de nuestras relaciones nuestros comentarios irónicos que dejan mal a otra persona nuestros insultos ofensivos revisemos el tono de nuestras palabras si las decimos con delicadeza y cariño o con inquina y rencor que envenena la convivencia por eso jesús nos invita a dejar nuestra ofrenda en el altar si descubrimos que mi hermano tiene algo contra mí sea o no yo el agresor el señor quiere nuestra reconciliación de inmediato si es que todavía quedan resabios de ese encuentro deja allí mismo dice jesús tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano y con la reconciliación restablecemos la justicia y hacemos prevalecer el bien preguntémonos sobre nuestra disposición al perdón y recordemos lo que con tanta frecuencia decimos en el padre nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros ya perdonamos a los que nos ofenden dios no quiere la muerte del pecador como dice el texto de esequiel al contrario se llena de alegría cuando volvemos a él es lo que siente el salmista cuando clama desde lo profundo clama a ti señor señor escucha mi voz esté en tus oídos atentos a la voz de mi súplica porque del señor viene la misericordia la redención copiosa unámonos al antífono del salmo si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir les saluda y bendice en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo pagui marian